¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Monterrey en la jornada 1. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de Chivas vencerá al Monterrey. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les recomiendo que se suscriban ahora mismo a nuestro canal, ya es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo amigos no va a ser transmitido. Así que crack, si tú no te lo quieres perder, si no te quieres perder tampoco de la información más importante, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Rayados del Monterrey recibe en cancha del Estadio BVA al equipo de Chivas en la jornada 1. Así es amigos, este sábado 7 de enero a las 9pm hora del tiempo del centro de México, el equipo de Chivas y el Monterrey debutan en este nuevo torneo. Así es amigos, como recordaremos, el equipo de Chivas tuvo una participación en la Copa Sky, en la cual logró llegar hasta la gran final. El Monterrey por su parte, llega con todo, buscará aprovechar su condición de local y sacar sus primeros 3 puntos. Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Monterrey lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Fox Premium. Este partido amigos, no va por televisión abierta y dará inicio a las 9 de la noche. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos por el próximo video.